Que tú me tienes temblado de noche y de día Tú me hiciste, mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, mujería Rrruja, rrruja, brujita Tú me hiciste, mujería Rrrr, demonio Tú me hiciste, mujería Me chaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, mujería Que me baja por aquí y se sube por allá Tú me hiciste, mujería Ya lo fumamos Tú me hiciste, mujería Me lo cuento de mami, buena aventura ¡Ay! Donde se espera siempre la brincha puda Me lo cuento precioso y nunca lo puedo del mar Veo el puente precioso y nunca lo puedo del mar Sus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Sus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Para, 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 tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat que siento pena de yo por el año, veo que en el cielo y que vale mi año, las olas estrellantes vienen y se alejan, las olas estrellantes vuelven y se alejan, y con un suave limón vuelven y se alejan, y con un suave limón vuelven y se alejan, lo mismo que por su calle, vi una morena pasar, una morena querida, ta 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 ta, ay mañita hombre, son muy rico, son muy lindo, ay, oye, no hay nada como Buenaventura, mi Buenaventura, Buenaventura, ay, ay, me están viendo, hola, amable televidente, soy yo, bienvenido a este espacio, mi espacio, nuestro espacio, tú fuma, yo fumo, yo, tú fumo, le hablo a su amiga, la chavaquera, que pena con usted, hace ocho días no pude salir, porque estaba atendiendo a mi hermano que le dio el COVID-19, el COVID-19 va a tocar al hombre, como ustedes saben, no, vino a la mejor, la vaina que él salió de video, ta ta ta, todo eso lo hice muy yo, se llegó a su crédito, ¿eh? pues qué vamos a hacer, pero ya está bastante, mejor mi hermano te ve yo, ya gritan, ya saltan, sí, eso sí, aprendió a qué hace en casa, aprendió a qué hace en casa, porque para qué le digo yo, el COVID-19 lo visitó, y gracias a esta hembra que está aquí, y a ustedes que oraron mucho, primero a ellos, porque Dios hizo el primero, ¿no?, después la oración necesitaba un té, y yo, mi hierba, aquí voy a prepararle el baño al hijo, este, yo, a mi sobrino, José Franky, y a, 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 a ella él, que van a, así, yo tengo aquí mis plantas medicinales, tengo a todas aquí, hasta la millonaria, hasta que tengo otra mis plantas, de Matarachó, que no puede faltar, entonces, mientras que yo voy haciendo esto, le voy diciendo muchachos y muchachas, que hoy es un día crítico para Buenaventura, hoy es un día triste para Buenaventura, triste, 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 lamentablemente, la medida que tomó el señor alcalde, no huele a mejor, no huele a mejor, y no huele a mejor, y se lo digo con toda sinceridad, porque si es cierto, el gobierno nacional da una directrice, tampoco es que el alcalde esté obligado a cumplirla, porque todo lo que el alcalde ha hecho para evitar contagio, contagio y contagio, y hoy le da libertad a la gente para que salga, carros, capaces, colectivos, particulares, mundo y rey mundo, el que no se cuide, pues ya no el cuido, lo que es hoy, tiene 9, IVA 19 y COVID 19, hemos dicho hoy, porque todo el mundo va a salir hoy, yo me pregunto, el COVID va a descansar, el COVID descansa hoy día porque hoy es el día sin IVA, la gente crea que hoy es el día sin IVA, no hay COVID, que todo el mundo sabe, vean como está el centro, vean como está el pueblo nuevo, vean como está Juan 23, y vean como está el éxito no, 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 ahora yo me pregunto, no hay plata para comer, se quejan que no hay plata y hay plata para comprar IVA, sin IVA, miren les voy a decir una cosa, los que van a comprar el éxito, los que van a comprar en la cachorce, los que van a comprar en la olímpica, van a salir arruinados, porque el producto que hasta ayer valía un millón de pesos un televisor, hoy cuesta un millón quinientos para que quede en un millón no sean bobos, no sean pendejos, una lavadora que cuesta un millón doscientos, la colgaron en millón cuatrocientos, para que quede en un millón doscientos, o sea, no hay nada de rebaja la trampa la están haciendo en la olímpica, aquí en buena anchura, la catorce aquí en buena anchura y el éxito aquí en buena anchura, que un portaxi, millón ochocientos, lo colgaron en dos millones cuatrocientos, millones dos millones quinientos, para que baje a millones ochocientos no sean pendejos, bonaverente, no compren nada de los trodomésticos, váyanse para San Andresito si quieren comprar trodomésticos, vas a pasar a San Andresito, si es un millón, vale un millón usted pierde, la baja de edad y hasta sale ganando, San Andresito, una nevera, un millón de pesos malito, bájale pues, llevamos cien, se gana usted cien, entrega 900, San Andresito, San Andresito vayan para San Andresito, allá no están haciendo trampa, en San Andresito, nevera, licuadora, estufa, lavallora, televisores chontos de los trodomésticos allá, barato y de calidad, con un año de garantía, San Andresito, pero esa otra cadena no, 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 así que, me pareció mal la medida, pero cada cuadra con su cada quien cada cuadra con su cada quien, ya este aquí, vamos a echar agüita aquí ya, vamos a echar, vamos a echar agüita, porque la verdad, esto sí, esto va para largo, esto va para largo, muchacho, está muy duro, está muy duro, está duro, que duro, que duro, que duro, ya saben, ¿no? entonces le estoy diciendo a ustedes, todas estas cosas, no pueden seguir pasando, hoy, muchachos, les digo una cosa, hoy, el nivel de contrario va a ser peor que el del día de la madre, el nivel de contrario va a ser peor que el del día de la madre, por cada diez bonaderencias que salgan hoy, ocho se van a contagiar oirán decir, oirán decir, oirán decir, el reporte que tiene mi hermano, ustedes lo escucharon, ¿no? ah bueno, maestro del día de hoy, la derrumba que hay hoy, mañana y el día del padre y maestro oirán decir, oirán decir, oirán decir, ustedes las tabaqueras, ¿qué hacemos? que nos aconseja, no salgan de su casa hoy así le toque el pico y ceula, no salgan de su casa hoy, no salgan de su casa hoy, por amor a Dios por amor a su familia, por amor a su mujer, su marido por amor y amor y amor y amor y más amor, por Dios, me falta más machachos me quedé corto no me chupen la tabuna aquí no salgan, no salgan, no salgan, no salgan, no hombre hágame caso, como se llama yo, hágame caso hágame caso hágame caso, por amor a Dios si quieres, quédense en su casa y pégense en la rumba con Gigi, ¿es cómo es que la mañana muchachos? DIGI EGUA DIGI EGUA ahí se pega la rumba se conecta, ¿desde qué hora voy a ir? desde las 7 de la noche, virtual hoy, chao domingo y hoy en el festivo FEDBULAR por FEDBULAR, DIGI EGUA se conecta a usted ahí y no hay ningún tipo de inconveniente entonces, le estoy diciendo cómo son las cosas le estoy diciendo qué tienen que hacer le estoy diciendo por favor, por amor a Dios no salgan de su casa hoy no salgan de su casa hoy yo no entiendo esas cosas yo no entiendo esas cosas bueno, por otro lado por otro lado damas y caballeros están informando que el alcalde está pensando en hacer unos cambios en la alcaldía que algunos funcionarios se van que otros funcionarios quedan que son un bocinche que la Secretaría de Salud como que renunció no se sabe si sea cierto o no la verdad a mucha le ha tocado bailar con la mafia ella no esperaba eso ella no esperaba eso lo que era el alcalde y la Secretaría de Salud le ha tocado bailar con la mafia pero bueno nadie esperaba una cosa de esta nadie esperaba una cosa de esta nadie en la lista tráiganme el señor, por favor el señor que ya está listo está listo bueno que hubo un trope de ayer en el Consejo de Tical de Buenaventura de que eso lo vio toda la gente dicen mas no me consta porque a mi todo me lo dicen todo me lo cuentan todo me lo informan si ah bueno a mi todo lo sé entonces a mi todo lo sé entonces en esa página de Facebook de Live estaba la sesión que al parecer unos concejales están molestos con el señor presidente del consejo que él va a entender que porque no había ofrecido alguna dávida 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 así como se dice entonces no han aprobado el proyecto de acuerdo que hay para buenas chulas eso es que se vio ayer en las redes sociales y eso se formó un trope de porque los concejales están diciendo que ellos están pidiendo plata al alcalde que ellos están pidiendo dávida al alcalde y se formó un trope con el presidente mejor dicho ay Dios santo bendito se den que vienen dando se den que vienen dando así que hay trope en el consejo por las palabras del señor presidente no se sabe si fueron si fueron malinterpretadas o al presidente se le salió mucho eso mucho lo trope y todavía está el trope de ahí ay eso no eso Mauricio eso allá allá ellos allá ellos allá ellos bueno después que ustedes hagan esto muchachos coge si me entienden ahí se ve guía aquí y ahí se han hecho eso estamos bien y coge este limón pone ahí tranquila y hace esto vean hace esto vean hace esto vean ay eso es ya me entiendes y hace esto vean y hace esto vean y hace esto vean ay dos limones dos limones dos limones grandes y hace esto y hay dos limones la última tapa que hay aquí dos limones dos limones dos limones así ya me entiendes y se toma el bacho esto es para mí esto es para que ve yo pero también tienen que entender esos remedios que yo di a través de mi hermano usted ve yo que robó el crecho eso es para tomarse los que tienen COVID 19 porque esto le va a abrir la defensa para darle dura al COVID y el que no tiene también tiene que tomar para cuando le llegue ya está usted listo para pelear voy a dejar ahí mejor te veo yo bueno pues yo le digo ah bueno pues dicen que el alcalde va a hacer cambio no estamos en eso que el alcalde va a hacer cambio y esto vuelve se espese así y con esto se pone un ratito ahí al chor pues si En la cuestión de algunos cambios, hay mucha gente que ha, con lo que está pasando a nivel financiero en la alcaldía, con el señor que han traído de allá de Canadá, Manuel Vallecilla, ya no es el mismo, ha cambiado totalmente. Antes era un hombre de palabra, un hombre que le creía, decía hoy, era hoy, mañana, mañana, no le podía, le podía, pero ya, la verdad, muchas quejas del financiero Vallecilla, muchas quejas del señor Vallecilla, demasiadas quejas del doctor Vallecilla, demasiadas, demasiadas quejas, le llaman el doctor sí, 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 como decía antes, como él viene de la administración del doctor Freddy. Y entre otras cosas, él le hizo un abogado también a Freddy, que en paz descanse, y ahora acá, a ver que va a ser lo mismo, porque a todo el mundo le dice sí, 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 pasan los días, pasan los meses, y pasarán los años, y Vallecilla, nada que descanse. Y eso que el alcalde lo llama, le dice, hágame esto, por favor, háguele a este, y ni al alcalde le hace cacho, y ni al alcalde le hace cacho, por ahí hay un amigo que está pasando trabajo, 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 y el alcalde ha dado la orden diez veces y Vallecilla, nada, nada que resuelve el problema, ay Vallecilla, por Dios, y tan serio, y tan serio que te vías, hombre, todo era un señor, hermano, pero la verdad, ay, no, no, no pasa nada en financiero, yo estoy diciendo lo que otros no se atreven a decir, estoy diciendo lo que otras personas no se atreven a decir. Bueno, entonces, después de ese trompeo de la alcaldía, porque la verdad, los comerciantes están en quiebra total, los comerciantes no saben qué hacer ya. Hay una señora que cogió y le dio una cataleta a la administración, y eso todo se lo llevó este muchacho de la zona económica y rural, que no sé por qué colocaron a William, ¿así se llama él? Creo que así se llama, el secretario de desarrollo y rural, para manejar la parte de acá comercial, comercial. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza, si es el que maneja la parte rural, ¿cómo lo pueden acordinar todos los temas que tienen que ver con los comerciantes? O sea, o yo soy muy burruta, o muy tapada, porque no entendí, no estoy entendiendo. El muchacho está para arreglar la problemática de la zona rural, y lo han colocado ahí, cuando eso le corresponde a la secretaría de gobierno, a mi amigo del pinchadito, un piano, y con todas las cosas, si van a entrevistar a un piano, ustedes los periodistas, tienen que pasarle primero el listado de las preguntas. Segundo, el tema que van a hablar. Cuarto, el horario y cuánto dura la entrevista, y tienen que esperar que él le responda en cuántos días pueda atenderle al periodista. Así es con un piano, ¿me vieron? Ay, Cristo bendito, la gente le mete una cosa por Dios. Ay, el don de la grandeza, ay, no, no, esa, 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 ese don de la grandeza. Usted cree que a Tebelló le van a decir, pásenme un cuestionario a mi hermano Tebelló. No, siéntese ahí y responda. A mi hermano Tebelló, eso sí es mentira, pues. Pero es que aquí no sale, pero es que aquí no sale. Aquí ningún funcionario va a ir ni a decir, ¿qué le van a preguntar? ¿Qué te vamos a tratar? Usted, secretario de gobierno, siéntese ahí. Si es secretario de gobierno, no puedo preguntarle yo por la zona rural, económica, no. Vamos a hablar de la seguridad. Vamos a hablar de eso. Entonces, siéntese ahí, nada más. Si está preparado, siéntese ahí y responda. Pero que hay que pasarle un cuestionario. Que hay que llamarlo con anticipación. Que hay que hacerle antesala, para poder hablar con el periodista. Estás equivocado. Al menos, con mi hermano Tebelló, esa no va. Entonces, los comerciantes son los que peor le han ido en esta pandemia. Así como el hueco en el paro cívico le está yendo ahora. Maicísimo. Y nadie le colabora. Nadie le ayuda. Ni siquiera hay un pronunciamiento del comité del paro cívico. Para decir, vamos a ayudar a los comerciantes. En las mismas condiciones están los peyuqueros, estilistas y manicuristas. Pasando el trabajo. Porque se había dicho que ya estaba todo listo. Y eso qué fue. Una falsa falsedad. Tampoco han contratado ningún hotel, ni motel, ni roque. Por ahí andan diciendo que lo que pasa es que la administración está colocándole precios a los moteles. Que 40, 50 mil pesos por noche. Por Dios. Por Dios. No, mañichos. 50 mil pesos. 40 mil pesos por noche. No sé cómo lo cuide. Primero, la desinfección. Segundo, el crédito que le dan al motel. ¿Quién más vuelve para allá? ¿Quién más vuelve para allá? Nadie vuelve para allá. Nadie vuelve para allá. Es como Chevello. Chevello no sale de otro lugar. De otro lugar. Se mantiene otro lugar. O si se da cuenta que ya están infectados no van para allá. No vuelve más para allá. Otro lugar es Chevello. Allá, en este Chevello. Sí. Eso me han dicho. No me escorcha. Me van a decir ahora que Chevello vaya por ahí. Vaya. Allá agarrote por la demás mía. Pero de todas maneras. Esas son las cosas. Que tienen que ver. Porque hace rato la gente ha dicho en el programa Chevello. Que había. Que había moteles y hoteles. Y al parecer ni los unos ni los otros. Nothing. The nothing night. Bueno. Cambiando el tema. Dejando al alcalde quieto. Yo les recomendé a ustedes. Bañarse o tomar matarratón. Matarratón. Pero hay un muchacho. Que en vez de tomar matarratón. Tomó huevo. Marihuatón. O sea. Se marihuañó. Con subió la hierba. La confundió. La matarratón. Con marihuatón. Y ese muchacho se metió esa marihuatón. Si me entiendes. Es amarihuatón. Y vea lo que hizo. Vea. Mira. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Vea lo que hizo. Ponga la imagen ahí. Ahí está. Ahí está. Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ay, este mundo está loco, está loco, está loco, está loco Ese es el producto de la Marihuatón yo no hablé de Marihuatón de Matarratón Matarratón no Marihuatón no, no, no el muchacho metió a Marihuatón y salió por la vía en contravía gracias a Dios no lo levantaron ahora levantaba un carro le han echado la culpa al conductor y más que era los defectos de la Marihuatón y hubo otro que le dije también que se bañara con Matarratón y tomara Matarratón y que he dicho tomó buen pringamosón pringamosón o sea pringamosa tomó buen pringamosa y se bañara con pringamosa y miren, miren, miren miren como derrasque al hombre miren, es que la pringamosa pide miren las imágenes miren no, 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 no no, no, no no, no, no anoten por favor el uno metió marihuatón y era matarratón y el otro y era matarratón ve a ver como le rasca a esa nalga ahora no van a salir los defensores ¿cómo se llama eso? de la moral a decir que por qué se está mostrando el trasero del otro y ahora los defensores de la moral o a colocar una carta a decir pues son años gratas porque mostró la nalga el man metió matarratón, metió huevo pringamos todo que se ve este vetado parece ay no 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 y ahora esas cosas que sacan de este vellón sigan sacando todo lo que están mi hermano, la tutis, bacán y yo cuando hablamos, hablamos de frente no hablamos por medio de panfeto no hablamos por medio de de ¿cómo se llama ayer? pues ¿quién es que se llama esa vaina? nada de esa vaina ni perfiles falsos no hablamos por nadie hablamos de frente de frente y de frente y al alcalde le hemos hecho cosas de frente hay unas cosas que uno le aplaude la alcalde que la vemos bien y otras cosas que tenemos que criticar al alcalde porque la vemos mal así es sencillo así es sencillo así es sencillo hay una muchacha que ahora que mi hermano ya se levanta de esa cama que digo que el Bocón de Chevellón Bocón ya tenemos teléfono la tenemos registrada a ella ya sabemos quién es y vamos a la próxima semana vamos a responderle a la niña que digo Pepito por Bocón a Chevellón y que pertenece al paro cívico pertenece al paro cívico porque muchos del paro cívico han venido raste a triste contra mi hermano Chevello atacarle y dale duro no todos porque en el comité del paro cívico y entre el grupo del paro cívico hay gente pensante gente inteligente gente con el paro uno puede pelear ideólicamente por hay otros que si son unos unas bestias nunca estudiaron no tienen una capacidad intelectual hay uno vuelvo y repito que se puede dialogar se puede hablar discutir nunca estamos de acuerdo Nicolás de Junio Humberto un tal y otro pero nos respetamos como personas él respeta mi hermano Chevellón respeta el bacán respeta el escucho y me respeta a mí Humberto Nicolás Yolanda el padre John Reyna personas que se pueden dialogar aunque el de los cuatro que mencioné ahí la más atravesada de Yolanda pero se puede dialogar con ella Yolanda es atravesadísima Yolanda atravesada casi le pegaste bello casi le pegaste bello y en su propia oficina y en su propia emisora pero se puede dialogar con ella ¿no? ¿cómo así que le va a pegar y le pegaste bello y le pegaste bello y le pegaste bello con ella no tranquilo le voy a poner una oración que yo le mandé y ya paró ya pero con ella después hablar uno le tomó un tinto con el padre con Nicolás con Humberto bueno con Yolanda porque yo no la comé bastante con Yolanda se entase a comer bueno cambiando de tema continuamos con esta cuestión de la sociedad portuaria porque así como le estoy dando palo al alcalde por algunos funcionarios de él por algunas decisiones no aceptadas de él como la idea de hoy que todo el mundo salió también tengo que resaltar que en la cuestión privada las empresas privadas como una sociedad portuaria el alcalde está como peje en el agua como peje en el agua está visto olvidar se está moviendo bien ya sacaron al petardo y nefasto gerente que trajeron de Bogotá y sacaron también al 50-50 desde la sociedad portuaria el señor Trogori Turbori o Parobi también lo sacaron arruinaron la sociedad portuaria y ojalá señor alcalde toda nuestra gente que injustamente sacaron de la sociedad portuaria vuelva a tener ahí su puesto lo vuelva a rengasar gente que se lo merece gente que trabajó duro fuerte y parejo duro fuerte y parejo duro fuerte y parejo así de sencillo y hay un poco de hoja de vida para ocupar la gerencia de la sociedad portuaria en mi hermano Tebello me mostró un ayer de un muchacho que se llama se llama este Oscar Peña que actualmente reside en Justo Tesa de Justo Justo o Justo Justo en Justo Tesa tiene una hoja de vida brillante se mueve en el campo del petróleo tiene más títulos que un titular ese sí se tira a la banca a James ese es a James en la banca mire ese muchacho ha trabajado África Australia Ara Alistán Kazalistán Venezuela que es la petrolera mayor en Brasil Argentina Chile Arabia Saudita y ahora está ahí en Justo Tesa tiene como 40 años nomás mire todo el recorrido que tiene África Australia Afganistán Kazalistán Venezuela Brasil Argentina Chile Arabia Justo le falta a su país Colombia y quiere venir a portarle a Buenaventura mire esa hoja de vida alcalde observa esa hoja de vida alcalde muchacho está más preparado que un yogur está más preparado que un habano o sea un tabaco habano o sea donde cuba que uno me abre el tabaco en el mundo y quiere venir a servir a su ciudad y que mejor que la gerencia de José Portugués estudios a la vía en calle porque gracias a Dios y a la excelente alianza que usted ha hecho con Harinera con el señor Álvaro Rodríguez y usted tiene el poder y usted ha logrado que ellos le permitan que usted coloque el gerente o la gerente de la sociedad portuaria y este muchacho Oscar Peña hablo por él porque la otra hoja de vida no la conozco me la mostró mi hermano ayer la otra no la conozco si hay otra pues mándansela a la TV yo para ayudar a la de ella pero por ahorita esa es la que yo conozco ha estado en todos sus países con excelentes y extraordinarios resultados él dijo mi gran amiga Fanny Peña yo le monté un restaurante a Fanny Peña en Houston de esa ella le monté un restaurante le dio una platico unos dólares y montó su restaurante y allá está con su marido salió para ello allá eso lo monté y yo pa manita ya me pagó ¿no? diéndome para qué déjalo así y también señor alcalde hay que coger la gerencia de la fundación de la sociedad portuaria hay que coger la gerencia de la fundación de la sociedad portuaria hay que cogerla 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 un hombre o una mujer que no que cazadores que los ¿cómo me llaman? esa gente que viene que que ay ¿cómo me llaman? mi mamá no le digo ahí en televisión hombre ¿de qué mérito? ¿cómo me llaman? con cucho de mérito ¿cuál con cucho de mérito? y todo el mundo sabe que eso es con plata eso lo manejan con plata porque esta gente va a ser con plata esto va a ser directamente alcalde dice ¿quién va a ir? y punto nada con cucho de mérito o con cucho de mérito son una falsa son firmas y tracción todos ya saben ¿no? Oscar Peña África Australia Acaristán Venezuela Brasil Casamnistán Argentina Chile Arabia Houston y le falta Colombia es de buena aventura nacido y criado aquí yo lo cargué hijo de mi gran amiga mi pompiere mi pana como una hermanita Fanny Peña ustedes ya saben ¿no? ellos lo ven de conocer ellos lo ven de conocer ¿qué más me falta por ahí? ¿qué más me falta? por favor no salgan de su casa por favor no salgan de su casa por amor a Dios no salgan de su casa se los pido de corazón no salgan de su casa por Dios no salgan no salgan no salgan de su casa no salgan de su casa por amor a Dios no salgan de su casa no salgan se van a contagiar se van a contaminar y es judo mi hermano tuvo unos días críticos aquí sino que como él tiene su fortaleza su positivismo todo eso pudo salir de eso ¿si me entiende? pudo salir de eso por favor no se vayan no se vayan de eso ¿dónde está usted Frankie? tráiganme el tarito ¿dónde está mi muchacho? pásenme el tarito pásenme el tarito pásenme ese venga mijo siéntese ahí siéntese ahí siéntese ahí ay la agüita la tomada toda un poquito esta la toma eso a los niños hay que darle su matarratón miren como se ve si el matarratón y bañalos con su matarratón bañalos muchachos con su matarratón en el nombre del padre de hijo de espíritu hay que bañalos muchachos bañalos bien bañaditos lo bien sacudirlo bien bañalos la colita adelante y gracias a Dios a los niños no les da mucho duro esto él no tiene COVID él no tiene COVID que quede claro bueno y usted ve yo pues ella se romperó gracias a Dios la ración es bañalos al niño la entrega bien está aquí ella viene el niño eso eso hace la cabeza papi hace la cabeza hace la cabeza hace la cabeza ahí la quedó que guayadito se francia que guayadito se francia ahí no hay problema y el niño se queda sentadito ahí se queda sentadito ahí ahí se queda sentadito llevando el chorro llevando el chorro en la red solana se dice en la red solana bueno ya saben me voy los quiero mucho los adoro he vuelto y después de tanto tiempo si va a rumbear que es en su casa tenemos Facebook Live para el Día del Padre Facebook Live con D.G. Edward con D.G. Edward por Facebook Live ahí mis hermanos te ve yo voy a estar rifando unas cosas ahí se dan a ganar no sé si es picada bebida no sé qué ¿me entiendes? y no se preocupen que allá no llega un piano allá no llega un piano en Facebook Live un piano no llega así que ya saben amigos y amigas no salgan de su casa no salgan de su casa hoy día no salgan de su casa y alcalde duro duro en la sociedad portuaria por alcalde acá también en los públicos también chao chao los quiero mucho Franky dile chao 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 que tú me tienes temblando de noche y de día tú me hiciste mujería me quieres mandar pa' la tumba fría tú me hiciste mujería ruja ruja brujita tú me hiciste mujería brrrrrrr demonio tú me hiciste mujería me chaste no sé qué es la comida tú me hiciste mujería siento una cosa fría tú me hiciste mujería que me baja por aquí se sube por allá si tú me hiciste mujería ya lo fumamos tú me hiciste mujería tú me hiciste mujería